Gracias, señor presidente. Señorías, señor Rajoy, en primer lugar me permiten lanzar desde aquí un mensaje de solidaridad con el pueblo y la Isla del Hierro que está pasando unos momentos muy difíciles, económicos, anímicos y sobre todo con la incertidumbre de futuro. Espero que la dedicación del nuevo gobierno al tema del hierro, la isla más alejada y una población que lo está pasando francamente mal, sea una prioridad para usted, señor Rajoy. Pues en este momento muy difícil, pero también es un buen momento para defender en política los principios en los que uno cree. Y por eso quiero trasladarle la posición de los nacionalistas canarios en aquellos asuntos que creemos urgentes en la política estatal y para los que es necesario un consenso de todas las fuerzas políticas. Pero también en aquellas materias que son fundamentales para el futuro de Canarias y que tendrán que desarrollarse en muchos casos como leyes en esta legislatura porque Canarias no puede retroceder y debe avanzar. Los nacionalistas canarios creemos y defendemos que la austeridad es necesaria y que los estímulos económicos y fiscales son también imprescindibles. Ni una austeridad que aficie los sistemas públicos de sanidad, educación y servicios sociales ni unos estímulos que no sean verdaderamente eficientes para la creación de riqueza y empleo. El rigor presupuestario y el control del déficit no pueden ni deben de conducir a la extinción del estado del bienestar con cuyas conquistas nos sentimos tan identificados los nacionalistas canarios. Para nosotros, como para usted, la mejor política social es la creación de empleo porque aporta liquidad a las familias, dignidad a las personas y recursos para sostener el estado del bienestar. Y en política social nuestra palabra clave es cohesión. Cohesión social entre ciudadanos y entre territorios del estado. Usted, señor Rajoy, nos presentó ayer un discurso de buenismo pero sobre el ajuste de 16.000 millones de euros y de cómo va a financiar la actualización de las pensiones y de las bonificaciones fiscales y a la seguridad social no ha dado ningún dato sobre qué partidas del presupuesto se van a ver afectadas. Insistimos en la necesidad de consensos básicos sobre el empleo, las pensiones, las condiciones laborales, la sanidad y la educación. Nos ha producido una enorme preocupación los anuncios que se han hecho sobre la cartera básica de servicios sanitarios y la revisión de las políticas de empleo, las políticas activas. En el caso de sanidad, porque creemos importante que se garantice la misma prestación sanitaria a todos los ciudadanos independiente del territorio donde se viva y de la situación económica que se tenga. Y en políticas activas de empleo, también estamos preocupados porque no se ha hecho referencia a una actuación especial y diferente del Gobierno en aquellas comunidades autónomas que estamos casi 10 puntos por encima de la media del Estado. Queremos que nos confirme, señor Rajoy, si se van a mantener las políticas especiales de empleo en esas comunidades como Canarias. También hemos echado de menos una referencia a una reforma fiscal que garantice no solo la progresividad, sino un reparto equitativo de las cargas de la crisis económica. Para llegar a acuerdos en estas materias, los nacionalistas canarios ponemos dos condiciones, el mantenimiento del núcleo duro del Estado del bienestar y la obligación de que las transferencias e inversiones del Gobierno central en políticas sociales en Canarias se ajusten a la realidad demográfica de nuestra población y a la realidad fragmentada de nuestro territorio. Ese mantenimiento de la cohesión social en España requiere una consideración especial y real con las personas que están más desprotegidas por su situación socioeconómica y también para aquellas comunidades que tienen una sustancial desventaja respecto a la media. Una política indiscriminada no solo agudizaría las diferencias, sino que desataría los mismos peligros que en Europa, que se salga de la crisis a dos velocidades en este país o que unos salgan y otros se queden en ella. Sé que usted conoce la realidad canaria, pero hay una serie de datos que es fundamental que recordemos hoy aquí. A pesar de la mejor evolución del turismo, Canarias sigue con tasas de paro cercanas al 30%. Tenemos uno de los índices de pobreza más altos de España, la tasa de paro juvenil más alta de toda la comunidad europea y el 20% de las pensiones en Canarias son pensiones no contributivas. Por eso necesitamos su compromiso para el mantenimiento del Fuero Económico y Fiscal de Canarias, el mantenimiento de las medidas compensatorias al transporte de viajeros y mercancías, la agricultura, pesca y ganadería, a la industria y a la generación de energía eléctrica y desalación de agua. Y en definitiva, al conjunto de medidas que haga posible vivir en Canarias en condiciones de igualdad con el continente. Un plan de renovación de zonas turísticas y rehabilitación de plantas alojativas obsoletas con un doble objetivo, ser más competitivo y modernizar el motor de nuestra economía, el turismo, y generar empleo fundamentalmente en el sector de la construcción. Usted anunció ayer un plan integral de turismo y queremos saber si este tipo de renovación de zonas turísticas podría encajar en ese plan que está pensando. Y el cumplimiento estricto de alcanzar y mantener la media de inversión pública estatal que contempla nuestro régimen económico y fiscal, ley aprobada en este Congreso y que todos los gobiernos de la democracia han incumplido. Señor Rajoy, en esta legislatura se deciden cuestiones que son vitales para Canarias y que el Gobierno y esta Cámara tendrán que decidir. Por eso necesitamos su compromiso para trabajar conjuntamente en las siguientes materias. Un nuevo régimen económico y fiscal de Canarias que debe negociarlo con Europa para estar aprobado en 2013. Ese es nuestro fuero y es la principal herramienta económica que tiene Canarias para su desarrollo y para ajustarse a los nuevos tiempos y que debe estar ligado eminentemente a la creación de empleo. Las carencias del sistema de financiación de Canarias, fundamentalmente el tema sanitario que conjuntamente con el Partido Popular siempre se ha denunciado desde Canarias. También es fundamental la negociación de la nueva política agraria comunitaria porque nuestra agricultura es diferente como así la considera Europa. Canarias tiene derecho también a que salga nuestro estatuto de autonomía como ha ocurrido con otras comunidades y que fue absurdamente bloqueado no precisamente por el Partido Popular sino por el Partido Socialista por consideraciones de tipo electoral ajenas completamente al contenido estatutario. Es necesario también una revisión integral de las medidas de política energética actuales y la garantía de suministro energético en condiciones competitivas y de calidad en Canarias. Por eso la implantación del gas, el cupo propio en fotovoltaica como tenemos en eólica son estratégicos para una comunidad que las energías limpias son vitales. Y por último, el desarrollo legislativo de la ley canaria de aguas canarias y de forma prioritaria adaptarla a la ley de hidrocarburos. Estos son, señor Rajoy, temas que tendremos que trabajar a lo largo de la legislatura. Sin embargo, hay asuntos que es preciso que su Gobierno resuelva con carácter urgente en las primeras semanas de funcionamiento. Y esos asuntos que no pueden esperar son los siguientes. El decreto de prórroga de las bonificaciones de las tasas aéreas en Canarias que es vital para mantener los niveles de ocupación del sector motor de la economía canaria hasta tanto en cuanto estén los nuevos presupuestos que usted anunció ayer. El veto al acuerdo pesquero con Marruecos ha afectado de forma muy importante al sector pesquero canario y por eso necesitamos que proponga la Unión Europea ampliar el acuerdo pesquero con Mauritania, aumentar los plazos de los suscritos con Azores y Madeira y compensar económicamente a la flota pesquera. Y por último, y voy terminando, hay que dictar la orden de la subvención al transporte del plátano que es vital en la situación en que se encuentra actualmente el sector. Señor Rajoy, usted tiene las responsabilidades mañana de gobernar este país. Los nacionalistas canarios no venimos a gobernar España, sino exigir a su gobierno que Canarias sea asunto de Estado, que las políticas se puedan adaptar a la España ultraperiférica y no solo a la continental. Europa siempre lo ha entendido y esperamos que su gobierno lo haga. Los nacionalistas canarios haremos una oposición constructiva y responsable, pero dura y firme en la defensa de los intereses de Canarias. Muchas gracias. ...con los cuales yo estoy absolutamente de acuerdo, sí a las políticas de austeridad, sí también a los estímulos. Ayer anuncié algunos en esta misma Cámara. Desde luego no a la extinción del Estado de Bienestar. Hasta ahí podíamos llegar. He afirmado en numerosísimas ocasiones que creo en un sistema de pensiones público, en un sistema de educación público universal y gratuito, también en un sistema educativo y en la atención a la independencia. Estoy de acuerdo con usted en que la mejor política social es el empleo. El empleo genera cotizaciones sociales, el empleo sirve para mantener y mejorar las pensiones y el empleo también sirve para que las administraciones tengan más recursos y, en consecuencia, podamos dedicar más a eso que usted ha llamado y con razón al Estado de Bienestar. Estoy absolutamente a favor de la cohesión social. Es uno de los principios inspiradores del partido político en que milito y, además, está plasmado en la Constitución. En materia sanitaria y educativa, yo no voy a hacer ningún recorte porque eso es competencia de las comunidades autónomas, como usted conoce muy bien. El presupuesto de sanidad y educación es un presupuesto que gestiona las comunidades autónomas y son ellas y sus paramentos autonómicos quienes deciden con total y absoluta libertad lo que dedican a la sanidad, lo que dedican a la educación o lo que dedican a cualquier otra partida. Y, desde luego, mi objetivo prioritario es, como ya he repetido muchas ocasiones a lo largo de este debate, la creación de empleo. Y ha anunciado también en la primera intervención que tuve en esta Cámara en la mañana de ayer que habrá un plan de choque para el empleo juvenil. Soy absolutamente conocedor, usted así lo ha dicho porque lo sabe, de la situación de Canarias y sé que una de las dificultades mayores que existen en este momento en Canarias es la que hace referencia a las enormes dificultades que tienen para emplearse los jóvenes canarios. En cuanto al régimen económico y fiscal de Canarias, mi compromiso es total, total, pleno y absoluto en todos los aspectos. La actualización de este régimen económico y fiscal estaba muy avanzada con el Ministerio de Economía y Hacienda ya en octubre del 2010, cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno de Canarias. Desde ese momento desconozco qué es lo que ha ocurrido, pero el tema es ciertamente preocupante por cuanto que hay aspectos del REF que, como usted sabe, vencen en el año 2013. Por tanto, mi compromiso es pleno e irá en dos direcciones. Cumplir todos aquellos aspectos del REF que hoy no se cumplen y actualizar los aspectos del REF que son mejorables. Y para ello el Gobierno, pues, lógicamente, si tenemos la confianza de esta Cámara, acordará su reforma con el Gobierno de Canarias. El turismo es un sector capital para Canarias, lo sé, lo conozco, lo he vivido, he recorrido las Islas Canarias, por fortuna para mí, en numerosas ocasiones, trabajando y como turista, y soy testigo directo de que precisan algunas reformas que mejoren y que cualifiquen la oferta. Muchas de estas reformas, sin duda alguna, son responsabilidad de los propietarios, pero las Administraciones Públicas han de dar facilidades. En cuanto a los espacios públicos de las zonas turísticas, el Gobierno participará en la línea en la que se ha estado haciendo hasta ahora, pero, además, impulsaremos un plan integral, como he anunciado aquí, de promoción turística en España, en el que, lógicamente, Canarias, con un peso directo del turismo en el PIB del 30%, 60% indirectamente, pues tendrá, como no podía ser de otra manera, una voz singular. También es importante señalar que en el REF está recogido que en Canarias habrá una inversión estatal media similar a la del resto de España. Esto no ha ocurrido en los últimos años. No ha ocurrido en los últimos años en los que nosotros estábamos en la oposición. Cuando estábamos en el Gobierno, sí ocurría. Pues mi compromiso es invertir la tendencia para que media de inversión del Estado en Canarias converja con la media nacional tal y como dispone el REF. Es muy importante lo que ha ocurrido, el veto en el Parlamento al acuerdo de pesca con Marruecos. Desde luego yo haré todas las gestiones que estén en mis manos y que estén en manos del Gobierno, que si esta Cámara quiere proceder a nombrar en breves horas para recuperar una situación que, sin duda alguna, tiene una enorme importancia. Me importa y me preocupa también la agricultura en Canarias. He tenido la oportunidad de estar en numerosas plantaciones, con cooperativas, con gente de la industria agroalimentaria. He conocido a todos los sectores. Va a haber, como usted sabe, un ministro de Agricultura que se va a ocupar también ese Ministerio de la Industria Agroalimentaria, una industria que es muy importante en el Producto Interior Bruto Español y que da muchísimo trabajo a muchísima gente. Lo que ocurra con la PAC es de gran trascendencia para Canarias y otros territorios españoles. Ha sido muy importante el informe POSEI, presentado por un eurodiputado del Partido Popular. Ha sido aprobado por unanimidad en comisión y supone una mejora evidente en las ayudas para la agricultura de las islas. Hay muchos representantes del sector primario de Canarias que me han revelado en una de mis últimas visitas a su tierra que había sido muy bien recibido allí. En mi caso, en cualquier caso, mi compromiso con la agricultura es claro y, desde luego, con la agricultura canaria y con sus producciones, con el plátano, con el tomate, con la pesca y con su ganadería. En cuanto al Estatuto de Autonomía de Canarias, es una iniciativa que les corresponde a ustedes y estamos dispuestos a estudiar con detalle los planteamientos que ustedes tengan a bien hacernos en el futuro. Estoy de acuerdo, porque me lo conozco, con lo que usted ha planteado sobre la prórroga de las tasas aéreas. Soy absolutamente consciente, no hay que ser muy inteligente por otra parte para ello, de los problemas de conectividad de las islas entre sí y de las islas con el resto de España y del resto del mundo, particularmente con África, zona muy próxima de presente y de futuro económico evidente. Nosotros vamos a plantear la quinta libertad del transporte aéreo europeo para Canarias, para que cualquier aeronave comercial que sobrevueve las islas pueda aterrizar y despegar para recoger y dejar pasaje. Creo que es una reivindicación muy sentida por los canarios y, desde luego, la política de tasas aéreas será diferente a los aeropuertos de Canarias, pues allí no llegan ni las grandes autopistas continentales, ni los trenes de alta velocidad, ni cosa que se lo parezca. En cuanto a la subvención al transporte del plátano, lo hemos defendido cuando gobernamos y cuando estuvimos en la oposición y ahora que vamos a gobernar de nuevo, si la Cámara quiere, pues volveremos a hacerlo, dadas las dificultades para competir en pie de igualdad con el banano del área doble. En cualquier caso, quiero hacerle una afirmación de tipo general. Cuando yo fui ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de España, pues tuve, entre otras responsabilidades que me asignó el entonces presidente del Gobierno, la de atender las necesidades de Canarias. Y tuve, como usted a buen seguro recordará, pues un sinfín de conversaciones con miembros del Gobierno, de mi propio partido político, de su propia fuerza política, y yo en aquella ocasión solamente le dije una cosa a los canarios o a los representantes de los canarios. Yo, desde luego, lo que no voy es a engañar a nadie. Aquí en los últimos años se ha llegado a anunciar un plan Canarias con un importe, creo que eran de 2.500 millones de euros por año. Eso no se cumplió, eso fue pura propaganda y pura publicidad. Nosotros llevamos adelante un plan de infraestructuras, un plan de costas, un plan de carreteras y un plan de empleo. Fueron compromisos que se cumplieron. Yo mismo recorrí buena parte de las carreteras de Canarias. Tuve el placer de recorrer buena parte de las carreteras de Canarias y, entre otras cosas, ese recorrido me confirmó de que eran muy razonables y justas algunas de las reivindicaciones que allí se hacían. Por tanto, yo lo que les digo es que no voy a prometer lo que no tenga claro que pueda cumplir. No estoy dispuesto a venderme por un telediario o por un titular de periódico. A mí me gusta más el medio y el largo plazo que la jugada a 24 horas. Canarias cuenta con mi simpatía. Y espero que podamos colaborar en el futuro. Señor Presidente, señor Rajoy, quiero decirle que estoy muy satisfecha por la respuesta que ha dado en los temas de Canarias. Ha sido exhaustivo, ha adquirido compromiso con los temas que eran de legislatura, del desarrollo legislativo que está aquí, de estatuto, de ley de aguas, de régimen económico y fiscal y también en los compromisos de los próximos días, como decíamos. Si el presupuesto nuevo no está hasta marzo, usted sabe que la temporada turística en Canarias dura hasta marzo, es importantísimo sacar ese decreto para la prórroga de las bonificaciones aéreas para poder mantener. Porque el problema que hay en Canarias, y lo quiero decir aquí, es que con el turismo al 100%, seguimos prácticamente con el 30% de paro. No tiene mucha más capacidad de crecimiento el turismo, no tiene capacidad de crecimiento laboral el sector agrícola, el sector industrial con los sistemas de compensaciones está mantenido y es el único que ha mantenido empleo, pero no hay perspectiva. Y cualquier paso atrás, o en el tema del turismo, o en las inversiones públicas, de la que usted es conocedor, porque efectivamente en la época de su gobierno fueron cuando se firmaron los convenios con la comunidad autónoma de Canarias, esa inversión pública y los planes de empleo son lo único que hace que en este momento Canarias no fuera a índices de paro cercanos al 35 o al 40%. Y no podemos ir a esa sustitución. Usted sabe perfectamente que en este momento, además, en la comunidad europea, el gobierno francés, la región con mayor paro y situación peor es reunión, y después el resto de las francesas, el gobierno francés, el señor Sarkozy, ha tomado una decisión importante de un plan especial para esas comunidades, y es preciso que en España también lo hagamos, porque el problema no es disminuir ahora el 30%, el problema es que cualquier paso atrás en los próximos meses podría tener Canarias una situación social, económica, y sobre todo, podríamos decir, una situación social conflictiva, no es lo mismo en Soria que en Canarias, en la lejanía que está. En ese sentido, yo quiero anunciarle que los diputados nacionalistas canarios nos vamos a abstener en base a los compromisos que usted ha adquirido en los temas urgentes a corto plazo, más los temas de legislatura, que le tengo que agradecer. Canarias tiene que ser tema de Estado, señor Rajoy, y confiamos que, igual que Coalición Canaria y Nueva Canaria, a lo largo de la historia de este Congreso ha tenido sentido de Estado en las políticas de Estado, y lo vamos a tener en todos los temas importantes, el gobierno de España también tenga un sentido de Estado y haga tema de Estado a Canarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Oramas. Señor, le agradezco sus palabras. Coincido sustancialmente con su reflexión. Coincido sustancialmente. Canarias son siete islas. Es una situación compleja. El turismo es capital. Sin duda es capital. Hay sectores con poca capacidad para crecer. Y coincido, y sé, y creo, en que la igualdad de los españoles significa tratar de manera desigual a lo que son desiguales. Yo puedo decirle, y le recuerdo algo que antes le he dicho, que estando en el gobierno tomamos algunas decisiones que creo que fueron útiles para Canarias y que a mí me tiene a disposición para intentar resolver los muchos problemas que existen en ese territorio. Y le agradezco el anuncio de su abstención porque, sin duda alguna, revela que me da usted una oportunidad. Y yo se lo agradezco mucho. Gracias. Gracias.